Música Su caminar tan seguro Sus ojos claros como ninguno Y una sonrisa flor de pie Oh, es para mis viejos El alma llena de orgullo Con un carácter siempre tan suyo Y una manera de querer Oh, 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 Spanish Girl Me enamoré Ella es un sueño de mujer Oh, 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 Spanish Girl Ella es mi noche y mi alma Ella es oraje para mi alma Mi vida y yo su amante fiel Oh, 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 Spanish Girl Música Me enamoré Al verla por primera vez Yo, 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 que oscure que que Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar y mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, 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 Spanish Girl Ella es mi noche y el alba Ella es coraje para mi alma Mi vida y yo su amante fiel Oh, 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 Spanish Girl ¿Quién? Destrucción pasiva Y chamo swing El tipo Y el moreno Música Música Me enamoré Al verla por primera vez Yo, 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 que oscure que que Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar y mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, 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 Spanish Girl Ella es mi noche y mi alba Ella es coraje para mi alma Mi vida y yo su amante fiel Oh, oh, Spanish Girl Tue que la que hay yo Yo, 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 yo hayanza Mi vida y yo me enamoré ¿Qué tal? Real es mi厄stato Ya, yo, 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 yo geo Gracias por ver el video.